Ayer veía la intervención de los candidatos en el Council of Americas y tengo que decir que a veces la sensación es que algunos de los participantes allí tratan a los candidatos de la política como si fueran mascotas del poder. Eso me resultó chocante. De todas las intervenciones, creo que por lejos la de Sergio Massa fue la más digna en términos políticos, quiero decir. Ahí se paró un funcionario que está gestionando y que les dijo rápidamente, no van a encontrar conmigo alguna frase para recortar y poner en el TikTok. Yo estoy gestionando. Bueno, parecía aplomado. Venía de un fatigoso viaje a los Estados Unidos. Estaba allí o no. Después también hizo un fatigoso viaje al Paraguay. No, son todas horas de vuelo. Digo, en menos de 48 horas estuvo en muy distintos lugares y se mostró trabajando. Se mostró trabajando. Y independientemente del aprecio que nos genera la figura de Massa por la historia, hoy es el candidato, no solamente de Unión por la Pati y del peronismo, sino que también es el candidato que responde a una manera de entender la política. Porque política, la política también es explicación. Y política también es defender, en este caso, la política histórica del peronismo, los intereses comunes de la sociedad. Está el capital, está el trabajo. Bueno, ¿cuáles son los puntos de coincidencia que podemos tener hoy? No sabemos si mañana o el día antes, pero hoy, ¿cuáles son los puntos de coincidencia que podemos tener? Y el único que no se comportó como mascota en este evento fue Massa. Massa en un momento reprende a los empresarios, les reconoce su papel, eso es lo que les gusta escuchar tanto a los empresarios, que generan trabajo, que generan riqueza. Pero por el otro lado fue el único que habló de oligopolios y de monopolios. Yo siempre digo que si vos no mencionás los problemas, difícilmente las soluciones. El primer paso a la solución de un problema es poder decirlo. Después, vienen un montón de pasos más, pero si ni siquiera lo podés decir, entonces el problema no tiene solución. Y Massa en un momento les dijo, en situaciones donde hay cadenas oligopólicas y monopólicas, y en donde no me están aceptando el acuerdo de precios, probablemente tengamos que abrir la importación. Porque yo tengo que asegurar la provisión del mercado interno, y lo tengo que asegurar a precios normales. Todos tenemos que poner el hombro después de la devaluación. A la vez que les decía, les reprochaba, yo peleé con el Fondo Monetario, les dije en un momento, porque si la devaluación hubiera sido del 100% como ellos pretendían, sus empresas hoy no valdrían nada. Nada. Así que ahora, que yo conseguí el 20, el 22% de devaluación, después de 4 meses de negociación, y les salvó el valor de sus empresas, ustedes tienen que poner el hombro y ayudarme a que los precios de los alimentos, a que los precios de las cosas no vayan por las nubes y no afecten el poder adquisitivo de los salarios. No es menor. No es menor. ¿Y por qué? Porque un candidato, si vos comparás a Massa con Cristina, vos decís, Cristina es mejor. Su retórica, su argumentación, su historia, la experiencia de gestión, la historia habla por ella, ¿sí? Pero Cristina no está en escena por la proscripción. Entonces está Massa. ¿Quiénes son los competidores de Massa? Patricia Bullrich, la ganadora de Linterna de Juntos por el Cambio, y por el otro lado, Milley. Estos dos candidatos, yo podría decir que tienen ideas de derecha, y que a mí, en particular, las ideas de derecha no me gustan. La derecha agarra el liberalismo y lo corrompe. La derecha agarra el peronismo y lo corrompe. La derecha agarra el radicalismo y lo rompe. O sea, a mí no me gustan las ideas de derecha. ¿Sí? Pero entiendo que para muchos, la palabra derecha no diga ya a esta altura demasiado. Sobre todo porque se ha puesto de moda este pensamiento cualunque, en los términos del cualunquismo italiano, en los términos de lo que fue el protofascismo o el fascismo abiertamente, donde las viejas palabras ya no sirven y tampoco las nuevas, ¿no? Hay que romper todo. Y lo que importa es lo que se diga de corazón, emocionalmente, auténticamente. No, mira, a mí me gusta mucho la autenticidad. No me gustan los maleducados. Y el comportamiento que tienen estos dos candidatos, que no son masa, porque a masa vos lo tenés que cotejar con estos dos candidatos, es el comportamiento de mascotas de poder. Millet es una mascota divertida del poder. Es un tamagotchi. ¿Se acuerdan del tamagotchi? Es un tamagotchi. Es el perro que hace el show, ¿no? Con las dos patitas. Y Patricia Bullrich también tiene un comportamiento del poder, porque Patricia Bullrich habla en función, los dos diría, de lo que los que están sentados allí quieren escuchar. No les dicen lo que tienen que hacer, porque yo voy a ser presidente o presidenta y les estoy pidiendo, les estoy requiriendo a ustedes, que son los que tienen poder, los que tienen la posibilidad, porque poder es posibilidad, los que se la llevan a Nepala, no les estoy diciendo, no les estoy advirtiendo, no les estoy avisando de lo que van a tener que hacer. Van a endulzar los oídos de esos señores o señoras, la mayoría de los señores, en sus poltronas, y le hacen un espectáculo de stand-up. Millet lo hizo. Y tan mascota es Millet, y tan de mascota es su comportamiento, quiero decir, que había preparado incluso los espacios, los silencios, para ser aplaudido. Y esta gente que se divierte con Millet, como se podría divertir, o como nosotros nos divertimos con Weinrach, cuando habla, no sé, esta gente que se divierte con Millet, Millet ni siquiera lo aplaudió. Y miren que Millet hizo todo para que lo aplaudieran. Defendió la propiedad privada, criticó el populismo, dijo que los de China son todo comunistas, que él se iba a alinear con Estados Unidos e Israel. Yo no sé, parece que garpa en el establishment argentino decir que vos estás alineado con Argentina e Israel. Ese es uno de los problemas que tenemos. Porque lo que debiera garpar en un establishment que quisiera ser elite, y no solamente una clase dominante, sino que fuera una clase dirigente, lo que debería garpar es que estés alineado con los intereses de la nación. No con los intereses de Estados Unidos, o de Israel, o de cualquier país. Y sin embargo van ahí a rezar o a predicar con un credo que creen que es el que practica el poder. El poder empresario, básicamente, porque los que estaban sentados allí eran todos empresarios. Empresarios que hacen grandes negocios con el Estado, que necesitan el Estado, que son la mayoría de las veces los mayores planeros que tiene la Argentina. No está mal ni bien. Reciben incentivos públicos porque en todos los países desarrollados ocurre lo mismo. Hay industrias que son importantes para el desarrollo de una nación, por lo tanto, las empresas reciben fomento, incentivo. no es que per se eso está mal, sino al contrario. Vos tenés que fomentar ciertas cuestiones. Y tenés que aportar todo lo que un Estado aporte en materia de conocimiento, de ciencia, de tecnología, de desarrollo de infraestructura, para que tus industrias sigan creciendo, sigan contratando empleados, sigan innovando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que muchas veces esos mismos empresarios que dependen de sus negocios o de sus buenos negocios del Estado, del Estado presente, después son los que financian discursos donde prometen dinamitar el Estado. si esto fuera gracioso, yo me reiría, pero es la tragedia de un país. La tragedia de un país es que tenemos empresarios que son poco serios, empresarios que financian candidatos maquetados como Milley para que destruyan la política, para que hablen mal de la política. Mire, hay malos políticos y hay políticos pésimos, pero la política es un instrumento, es como una pinza, uno no se enoja ni con la pinza, ni con el martillo, ni con la máquina de agujerear. En todo caso, se enoja con el que la usa para cosas que no son las que corresponden. El que hace política para enriquecerse está manchando a la política, pero está cometiendo un delito. Por lo tanto, hay que aclarar una y mil veces que lo que hace Milley también es política, pero es una política que destruya la política, que dinamita la política, sus posibilidades de articulación de gente que piensa distinto, de gente que piensa diferente, pero que tiene que en algún punto tirar el carro para el mismo lado. Eso es la política. Entonces decir que la política es una casta, que hay que matarlos a todos, no sirve, que son todos delincuentes. y los empresarios van ahí y se divierten. Ahora, tienen un comportamiento tan complicado que va el tipo y les dice las cosas que ellos quieren escuchar y con las que se divierten habitualmente y ni siquiera lo aplauden. ¿Por qué? Porque todo momento le hacen sentir lo que es una mascota del poder, un empleado divertido que entretiene al patrón. Después tenés a Patricia Bullrich. También, Patricia Bullrich diciendo que no hay que entrar a los BRICS y que está alineada con los Estados Unidos, con Israel. Ya lo sabíamos, Patricia, no hay novedad en eso. Ahora, la novedad es que muchos nos dimos cuenta y creo que hay una buena parte de la sociedad que ya se dio cuenta que eso tampoco es la panacea. Vos podés estar alineado con todos los planetas del mundo pero si no estás alineado con tu pueblo vas a ser un desastre y eso es lo que pasó a Juntos por el Cambio. Cuando gobernaron hicieron un desastre porque se alinearon con las cosas que no hay que alinearse. Hay que escuchar a la gente, hay que gobernar para la gente. Casi en esto te concedería que no importa, no importa tu ideología, vos podés tener la mejor de las ideologías o la peor de las ideologías pero si tenés el oído abierto a la gente la gente te va a dar siempre una vida más. Esa es la vida más que hoy se le está dando a Sergio Massa. Sergio Massa hizo todo lo que hizo pero ahora está haciendo esto y saben qué es lo que hizo ayer? Dejar vivo en esos ámbitos un discurso un discurso que es nacional es popular no es anticapitalista pero tampoco es la libertad de joder a los pobres. Esta es la verdad. Y de los tres candidatos que hay es el único que habló de la gente y es el único que habló de las posibilidades que tiene la Argentina y es el único que habló de futuro. Y eso en un ámbito como ese un ámbito que fue creado en su momento por Rockefeller ayer estaba Susan Sigal allí como anfitriona en un ámbito como ese es importante porque muchas de las cosas que dijo Sergio Massa no solamente son verdades monumentales sino que además se las fue a decir en la cara fue un comportamiento fue un comportamiento de esos que a nosotros nos gustan de no ir a tener el comportamiento de mascota allí donde están acostumbrados a divertirse con la política a ver hasta qué grado la política puede someterse mover la patita y convertirse en servidumbre y ahí estuvo Sergio Massa diciéndole disculpen les tuve que decir que venía a la tarde porque estaba gestionando yo no tengo tiempo para tontear yo estoy gestionando y le salvé las papas a ustedes y había un problema y yo estaba en un spa la presidencia de la cámara diputada era un spa y me tiré arriba de la granada porque estaba por explotar porque cuando estaba por explotar y pude dañar el país donde vivían mis hijos bueno y yo me juego eso dijo dijo Massa y uno que ha peleado tanto 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 contra Massa y uno que ha dicho una y mil veces que creía que la presidenta fuera Cristina cuando vi eso dije bueno de estos tres candidatos el único que dice lo que yo quiero escuchar que diga un político cuando está frente al establishment frente al poder económico fue Massa el resto da vergüenza el resto da vergüenza y en eso yo creo que es importante que aquellos que tuvimos o tenemos algún tipo de de historia en la historia reciente que hemos adoptado algún tipo de posición política si se quiere siempre con los recuerdos profesionales pero para qué vamos a negarlo lo obvio y evidente yo creo que en Argentina nadie tiene que sentir culpa por ser peronista por ser nacional popular kirchnerista nadie tiene que sentir miedo por decirlo que como en 40 años democracia nos hemos ganado el derecho de hablar con libertad y con esa libertad yo vi ayer que tenemos un gran problema y el problema no es el pasado de Sergio Massa sino el futuro de aquellos sumisos que ayer se fueron a entregar de pies y manos al poder económico del país sin sin decirles cuatro verdades porque no es mucho más que eso cuatro verdades que cualquier candidato tiene que decirle sea nacional sea popular o sea mínimamente decente porque vos podés ser de derecha lo que no podés ser es indigno y lo que vi la preocupación porque el gobierno había metido dos goles provisión de fondos frescos del Fondo Monetario Internacional ingreso a los BRIC dos goles en muy poco tiempo lo que vi fue esta elección no solamente no está perdida sino que esta es una elección donde el peronismo se está jugando mucho yo diría que la sociedad argentina se está jugando mucho con esta elección la sociedad debería evaluar si de acá se sale con más sumisión con más entregas con más mascotas de poder o si se le da una oportunidad aquel que cuando tiene que confrontar confronta porque como dijo más ayer y eso estuvo muy bien a mí no me gusta a mí no me gusta que me traten de Gil y si yo acuerdo algo quiero que me lo cumplan porque no se trata de ser dogmático vos podés ser pragmático lo que no podés ser es mascota del poder Roberto Caballero Editorial Informate Divertite Estés donde estés El Destape El Destape El Destape Sin Fin Vení a disfrutar Recorrer Saborear Elegí Entre Ríos Estamos cerca El Destape Sin Fin El Destape Sin Fin El Destape Sin Fin El Destape Sin Fin Gracias.